Agresión a militares en Sinaloa no quedará impune, advierte el valiente defensor de la cultura Olmeca, Osorio Chong, alias El Chino, alias El Cabeza de Olmeca. 1 de octubre de 2016, RH Noticias. La emboscada que sufrió un convoy militar y que dejó un saldo de 5 soldados muertos y 10 más heridos de gravedad, caló hondo en el gobierno federal y sobre todo en el Cabeza de Olmeca. En su cuenta de Twitter, el Cabeza de Olmeca, alias El Chino, escribió dos mensajes. En el primero, condenó los cobardes actos contra el personal de Sedena, mientras se solidariza con la familia y los elementos fallecidos y los heridos y los 43 normalistas desaparecidos y Tlatlaya y Tanhuato y todos los demás. No, no, no es cierto, nada más con los soldados. Y en el segundo, soltó una amenaza, muy a su costumbre. Las fuerzas federales no descansaremos hasta llevar a los culpables ante la ley. Bueno, van dos años desde Ayotzinapa y no ha pasado nada. Pues los hijos del Chapo pueden estar seguros que pasarán dos años hasta que pase algo. Estos actos no quedarán impunes, dice el valiente defensor de la cultura Olmeca. Yo me pregunto, van dos años desde Ayotzinapa y no ha pasado nada. Van dos días, un día del convoy de militares emboscado y ya salieron a tirar amenazas a diestra y a siniestra. El flaco, el que se hace llamar presidente de esta bella nación, también utilizó su cuenta de Twitter para manifestar sus condolencias a los deudos de los cinco soldados muertos y deseó una pronta recuperación a las diez personas uniformadas que resultaron heridas, entre ellas un paramédico de la Cruz Roja. El secretario general de gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, dijo que los militares escoltaban una ambulancia en la que traían a un herido que había participado en un enfrentamiento. Los cinco sicarios se llevaron la ambulancia con todo y herido sin que hasta el momento hayan sido localizados, de acuerdo con el portal Río 12. Bueno, esa es una información tremenda. Algo importante y valioso estaba en juego entre los militares y los narcotraficantes, que se dio ese enfrentamiento y que se llevaron la ambulancia con el herido adentro. Si la justicia actúa como acostumbra, lo sabremos dentro de dos años, pero como son soldados, seguramente se esclarecerá rápidamente. RH Noticias Gracias. 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 Gracias.